Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal de YouTube. Tenemos apreciando que suscribais, expresen el trabajo que nosotros en verde, el juego que vamos a jugar en Twitter para que contéis que con nosotros. A la izquierda somos mafiosos. Hoy se ve la forma que hay en Canarias, donde tenéis todas las actividades, donde tenéis una fiesta para que podáis fregar de ellas. Y a la derecha tenemos PC Auto, todos los chicos profesionales, como podéis hacer con vuestras consultas de PC, en pie de sala, pie de sala y demás cosas. Recordad que están de locaciones y que podéis contar con ellos al centro. Cualquier duda, no te comienes y yo os paso. Bueno, estamos en el libro de Totem de Italia, completando como lo habíamos dejado en los últimos videos. En fin de semana. En fin de semana. Descubar solas. Esas computaciones se realizan en la F1. Deja. 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 Pamela. ¿Deja? Peque. Deja. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.